Buenas tardes, miren ya lo he colocado el pasacinta como les dije, yo lo voy a agarrar acá, voy a poner el pasacinta solamente a lo largo, porque lo he puesto diagonal, por eso que no lo pongo acá, acá le voy a poner sesgo, así como lo he puesto acá, miren aquí ya lo puse, ya hice y le he puesto el sesgo de esta forma, miren, cuando yo estoy colocando el sesgo, he colocado también ya el elato, el elástico, de esta forma, cuando yo voy a terminar, voy a terminar este lado así, ya, de esa forma, entonces ahí tengo que colocar el elástico, listo, ahorita lo voy a hacer este, este estoy, le he puesto alfileres nada más para avanzar, lo voy a voltear por este lado, y luego estoy haciendo la taza del baño, y ya corté también como les dije ayer, uno lo voy a colocar acá y otro acá, entonces vamos a empezar de esta forma a colocar, siempre, siempre acuérdense que al inicio doblen su sesgo, para que ustedes puedan sobreponer encima el doblado, después, ya siempre al inicio doblen el sesgo, listo, de esta forma, así, y listo, vamos a colocar de esta forma el elástico, por encima, así, así, listo, listo, y miren, estoy agarrando el elástico, y hay que agarrar los, la tela del baño, el elástico, y el terro, ya, los tres, así, y así, vamos a ir cociendo todo el contorno, con el sesgo, bien señor, ya le estoy colocando el sesgo, ya he cocido un lado, no, ustedes han visto, un lado, ahora lo estoy haciendo, este lado, como siempre les digo, este lado, al lado, al lado derecho, siempre debe terminar, el sesgo, para que, se vea bonito, así, vamos a ir terminando, todo el contorno, ya le he cortado lo que me ha sobrado acá, eso tienen que cortar, porque el sesgo, si no, no les va a poder, no les va a agarrar bien, ya, entonces, hay que cortar siempre, un poco el terro, lo que queda, para que, ya le he bajado, ya, y, y el sesgo, porque el sesgo siempre es angosto, entonces, ya le he bajado acá, le he cortado, se corta acá, estas que están sobrando, se corta igual el terro, porque, si no, hace mucho bulto, y no van a poder, doblar con el sesgo, el sesgo, no les va a alcanzar, eso es lo que estoy haciendo ahorita, así, de esta forma, así, vamos a hacer los tres, de esta forma, primero, de esta forma, y luego, encima, le vamos a colocar, el suelcaje, si ustedes desean, también, igual que este, le pueden colocar, pero, yo creo que ya no le voy a colocar, tres, miren, señores, ya lo terminé, ya le puse el sesgo, así me está quedando, miren, atrás, el elástico, de igual manera, ya lo, puse el sesgo, el elástico, también, y así ya no se notan las puntas del elástico, por eso es bueno, colocar, cuando estemos colocando el sesgo, ya, y así ya no se notan las puntas del, el elástico, de este tampoco, miren, no hay puntas del elástico, tiene, para que tenga un mejor acabado, junto con el elástico, junto con el sesgo, no olvidas, y luego, y este de aquí, ahora, como ya lo he, ya lo he cosido, ya lo he colocado, ahora, que voy a hacer, lo voy a doblar en dos, aquí así, y le voy a poner aquí su, su cintita, y le voy a dar una cosidita acá, y ya tenemos nuestra puerta, papel higiénico, voy a, voy a colocarle, voy a colocarle todavía esta, esta cintita por todo el contorno, ya, le voy a, le voy a hacer piegues, y lo voy a coser, vamos a ver como me queda, listo, miren, como vamos a poner, aquí le vamos a poner encaje, ya yo le quiero poner, si ustedes desean, le pueden poner también, si no, también así, lo de, le pueden poner un encaje grande, más chiquito, una greca, algo, para que le dé un poquito de vida, y no quede así, aunque esto le da vida, yo tengo, estoy utilizando esta parte, entonces, que voy a hacer, voy a, de acá atrás no tengo que poner un encaje nada, porque eso es para atrás, entonces, ya está marcado, miren, ahí está marcado ya, entonces voy a colocar yo ahora, como vamos a colocar, voy a hacerlo de esta parte, aquí le voy a dar un, un doblez, y, voy a coser, ya, voy a coser, y voy a ponerle, por todo el contorno, listo, así, así, voy a coser, y, y voy a bajar así, por aquí, voy a doblar por aquí, y voy a, voy a terminar, y voy a terminar acá, miren, ya terminé, ya lo cosí, y, di la vuelta así, miren, aquí le hacen un doblez en las esquinas, y, vamos, y aquí también he terminado, y no se nota, y también le he colocado una cintita, ya, una cintita para desvalagar, entonces, ahora lo doblamos, esta parte así, ahí, y le damos una cosita aquí, listo, y ya está, nuestro sede, nuestro, nuestro porta, papel higiénico, listo, bien señoras, ya hemos terminado, nuestro sede baño, listo, miren, ya con este encaje que le he puesto, he quedado, listo, si yo quiero, también le puedo poner por aquí, este, este proceso más, este pasa cinta, pero, ahí nomás, porque la tela es brillosa, brillo, entonces, ya como que, listo, y por atrás, miren, así nos debe quedar, listo, aquí no le ponemos, porque esto choca, al tanque, entonces no le ponemos, no le ponemos a este lado, bueno, si ustedes quieren, le pueden poner, pero no le pongo, porque choca al tanque, luego, tenemos, para el tanque, lo he hecho en esta, en este diseño modelo, miren, ahí está, y igual, no le pongo esta parte aquí, porque también choca, a la pared, entonces no le pongo, pero si ustedes desean, le pueden poner, pueden poner, uno más chiquito, bueno, como les digo, yo siempre trabajo con lo que tengo, con ese trabajo, entonces, le pueden poner uno chiquito, yo no le he puesto, porque el mío es grande, y además choca con la pared, así que, ya está, terminado, el tanque, y luego tenemos, del, cortador, rollo, papel higiénico, miren, uno nomás yo lo hice, uno, y listo, ya está, miren, acá no le he puesto nada, porque no es necesario, porque estaba la pared, y aquí, ya pongo mi rollo, puedo poner también, las toallitas, las toallas higiénicas, lo que ustedes deseen, o también lo pueden hacer, un poco más grandecito, y pueden, este, dividirlo en dos, entonces, acá por acá adentro, lo cose, con mano nada más, ya tienen dos divisiones, eso ya depende de cada uno, listo señoras, miren, ahí le ponen su lacito, que también está por dentro, para que no se note, y ya está, y luego lo cose, lo he cosido, para acá, pero no lo cose hasta el final, un poco nada más, pero ustedes quieren, lo cose en todo, a los lados, da igual, miren, depende de cada uno, listo señoras, con esto, con esto estamos terminando, el, el módulo, de capitone, ya el módulo de capitone, o drapeados, con esta práctica, esta es la práctica, y ustedes ahora, tienen que subirlo al club, ya con todas las evidencias, ahora ya suban todas las evidencias, al club, para ver, que ustedes han terminado, pues, en óptimas condiciones, ¿no?, su, su, proyecto de práctica profesional, listos señores, ahí, con esto estamos acabando, como les digo, y el día lunes, empezamos un nuevo módulo, de, navideño, todo lo que es navidad, hasta fin de año, listos señores, con eso, acabamos, como les dije, hoy día tenemos que acabar, y hoy día hemos terminado, gracias, nos vemos el lunes,